Verificación en dos pasos el güey Yo no la tengo Te la van a robar vas a ver si no Yo ya solo me he perdido Porque eso mismo le paso al Iván Que por no tener la fe ¿Eso mismo le paso a quien? A Iván, por no tener la verificación en dos pasos Termino perdiéndola Más bien robándosele a alguien Termino robándosele Ya llevo ¿qué? ¿3 años? No queremos decir quién Pero se llama Rafael Ojalá Habera cambiado el nombre Todo para tener Todo lo de la tienda Literal todo lo juntos Hasta los pasos de temporada Completitos Ese güey si le mete ¿no? Le mete Si Mira sacaba algo nuevecito En la tienda Mío Creo que llegó a comprar el pase de temporada Ayer era círculo y flechas Ahora es Todo todo Es literal ya es todo Tengo que comprar otro control ahora No tenías dos No 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 tengo uno O sea tengo tres controles Pero los otros Dos controles que tengo aparte Son nada más como para seleccionar el YouTube O sea prácticamente como un control De televisión De televisión Por decirlo así O sea que manté sirven para juego O sea puedo ocuparlo en juegos de Juegos de ventura y eso Pero no en este juego Ahorita el tipo que me mató Con el carcasa O más bien con el tiro O más bien con el tiro de la Mausin Literal Le tenía la mirita Y el maldito joystick Me lo mandó todo para arriba O sea si le pegué unos cuantos hilos Ya cuando me acerque a él Yo tengo así Yo tengo una sí Pero lo cambio Son dos No lo tiré No hay otro en el bar No hay otro en el bar ¿Eran cuatro? Yo mate al otro Venía a rematar al asqueroso Venía por este lado Pero mato yo Ok, Néstor no te lo voy a quitar Todo lo que me ha venido por la cilera Si, ya mato Te iba y que traía Nada Pobre uno, se estaba haciendo como si estuviera solo Eh güey, le pegué bastante, si no lo tire Creo que llevaba un chaleco de tres, ¿no? ¿Cuál? El último que mataste El que mate yo Ah, el que le quité la La adrenalina Ah, este de aquí o el de allá Ah, ese de donde estás Ah, no, si no lo mate yo Si no me dieron la ayuda No mate ni un parche Antes me dieron la ayuda Cuando murió el de De Rafa Son, creo que doce Por acá Son tres ¿Tienes un kit? ¿Cuántas veces tiraron hacia el rey Ya se desangró rápido, ¿no? Exactamente, ¿dónde? Sigue ahí, se me sé que está el compañero también ahí Me tumbó, director Llevo colgando su cargador, el Brian No, no, no te vayas No te vayas, no te vayas No te vayas, no te vayas No te vayas Lo colgé Lo colgamos Ah, ya no se ve Aquí viene A derecha, a derecha No Ahí aguantenlo que no tengo vida Lector, ¿lo perdí? ¿Dónde está? Yo también lo perdí Por aquí debe de estar Que no venga por mí, por favor Lo perdí Lo perdí ¿Para dónde chica se fue? ¿Dónde están las casitas? ¿Dónde demonios corre? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me voy a dar de los ojos ¿Es cuánto llora? No llora Ampléo AR Lo tiró en 230 ¿Ya lo viste? No, lo poncho en el caño No, se hubiera estado en las casas Hasta ahí nos hubiera estado terciariando Pero escapó ¿Dónde? Pues ya no lo vi, ¿por dónde pasó? No, yo es que te digo, ahorita con los ojos Lo perdí totalmente de vista Por eso te pregunté que dónde estaba Si no voy a tener que bajar el brillo bien, cabrón A los mapas O cambiarte de ojos No, pues es que con problemas de la vista Nunca he sufrido, pero Es muy raro que esto llegue a pasarla No vas a ser joven por siempre, Rafa Te lo digo por experiencia No, pues es que literal De mis familia, literal, literal Nadie no usaba lentes en su miserable vida Es que, bueno De mi familia no eran más de lentes hasta el último Yo también de mi familia, nada más mi hermano Y yo usamos más lentes De mis papás Nadie Nomás nosotros somos los miepecitos Eso o le cambiaron la configuración a la pantalla Tengo que checarlo Pero no creo Ha de ser de que no descansas bien Porque a mí me pasa así De hecho había entrado hace rato Pero me dio sueño y me eché un agitito De media hora Creo que no he podido dormir yo bien Por el maldito frío, literal Estoy buscando con fecha para estuparme De la cama fuerte, pedo Casi, casi Oiga, no tengo kits Yo tampoco no llevo ni uno Yo tampoco voy en cero Pues pasa esos dos Me salvé la vida Rafa y la chica Ya le puse un disco duro para grabar las partidas de una hora al Xbox ¿Ya le pusiste un disco duro? ¿Te compraste un disco duro? Sí, pero no el de estado sólido Ah Pensé que había comprado el de estado sólido y dije... No, hoy le iba a pedir, pero estoy pensando que... De comprar el disco son 1500 Y a lo mejor agarro un Xbox One Luego de oferta entre 4 y 5 Mejor me guardo esos 1500 del disco duro Ya más completo para el One X Ya más discusas Yo te sabía que en enero... Si, yo en enero voy a comprar el disco duro para el Trades porque esto es modo de ocupar para la computadora en enero compro el disco lo que sobre lo ahorro para noviembre del próximo año van a ser como once mil, doce mil me puedo ahorrar unas tres mil para comprar una grafica mas potente asi como que para junio o julio ya la tengo completita no ya alguien dijo king party a ver si yo estoy pensando esto tambien lo que no mas me voy a hacer en series x en series x tambien en series s estan en oferta lo estan bajando mucho moli a mi izquierda a mi izquierda a chingado tu eres el 2 yo soy el 2 vamos a hacer uno bueno ya tenemos loot si este vato tiene ocho kits y un botiquino me he volado aqui es el R aqui no, el 7 no, el 7 tengo un monton ok, nos vienen a traer luz ah, les encargo la almohadilla si es que la ven me acabo de recoger una pero no te la voy a dar te la voy a dar te la voy a vender dice ah no, aqui hay una entonces ya no? va no, no, no chu 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 ese es de los problemas que me esta dando ahorita a vueltas en mi cabeza en series x o? en series x que dificil es mi vida pero yo vete un mejor compro lo que de 200 que necesites pero hay discos duros menos caros yo estuve viendo y uno de no recuerdo tu marca son de un directo este y me damos el de los que un disco tan caro no tiene que ser bien un disco tan caro no por es por la el espacio mira este mochila de 3 centímetros yo estoy pensando en comprar uno pequeño uno de 250 y uno y para la computadora usar de 1 tera porque pues juegos que me gusten para pc pu y uno que otro pequeñito no es mucho lo que voy a ocupar si yo creo que no me lo siento sin querer chilarlo ya mmm 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 ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! 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 Es una piedra, creo. Si, piedra. Falta? Si. Creo que es. Es señuelo, señuelo. Les dejé ir bien bonito el pull-out de esos vatos. Ese idiota me tocó todo el chaleco. No. Me van a acercar. Es a tupidez. ¿Qué son? Es un enemigo. No está tan lejos. En serio, me está cagando. No puedo ver nada. A lo mejor son los colores. Ponlos más nítidos. Más suavecitos. No los pongas tan coloridos. Porque yo... Los colores son muy opacos. Los que yo tengo en mi Intel. Muy opacos. Es que creo que también es dependiendo de la pantalla, no? Porque, por ejemplo, la mía es Samsung. Y si le pongo así, como tú dices, es opaco. Literal. Si de por cita no veo nada. No. 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 No, no, si, son 15. Creo que están en las casas, eh. Te doy otra 6 si quieres bebidas. A ver, a ver, a ver. Gracias. Sí, en casas. No, 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 en la roca de 195. Me quedan dos, yo creo que ya las completé. GG.